... Antes de la comida habrá la firma de un pasionario y posteriormente se procederá al acto... Allí hemos organizado... Así que eso también refuerza a cada uno de los firmantes. ...con la que el presidente de Partenalia ya se reunió el pasado 10 de octubre... ...decentralizar y devolver los poderes... Para todos los socios participantes en esta aventura de Partenalia, el poder tener un espacio aquí que haga de centro de operaciones cuando uno viene a Bruselas... ...era uno de los requisitos básicos del catálogo de servicios que le prestamos a los socios. ¡Gracias!